El día de hoy estaremos hablando de la violesta championship y que puedas ganarte algunas recompensas Igual estaremos viendo las primeras skins de la campaña del supercell make Ya de último estaremos hablando del desafío de la meracaja y que hoy estaremos concediendo 3 meracajas totalmente gratis Ojo al dato eh Quédense viendo todo el video para saber toda la información Ya ha salido el desafío de la meracaja Desafío de vidas ilimitadas en donde nos están dando fichas estelares y al final nos están dando también una meracaja Así que se podría decir que aquí son 2 meracajas gratis Esta cosa es real hijo Pero lo más curioso que por primera vez cancelaron un evento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y si es que cancelaron el evento de la megaucha Porque esto ya literalmente faltaban algunos minutos, algunas horas para que ya iniciara Pero en ese momento pues pum Quitan la megaucha y ponen el desafío Entonces por compensación de que la megaucha no se pudo hacer el día de hoy Pues nos regalaron una meracaja Así que si el día de hoy nos están dando 3 meracajas Solo pido que me salga algo interesante en esta meracaja Ya que luego me ha ido un poco mal Bueno, 5 gemas son 5 gemas Tu picadores, está bien, monedas, dines, 11 dines, madre mía ¡Hombe! El icono de jugador de Jesse está muy bonito Entonces ya vi 8 meracajas Skins de 6 violas diferentes con una temática de superhéroes De Chuk, de Yanet, de Sam, de Buster y de Guión y de Carl Esto sí es cine Aquí tenemos las fechas Las votaciones serán el 14 Luego el 2 de septiembre se cierran las votaciones Y luego el 15 de septiembre son los ganadores Pero nosotros ya podemos ver algunas skins Obviamente no podemos votarlas Pero ya podemos ver algunas Y aquí veo una de Guión bastante chula Una de Guión bastante interesante Y también acá una de Buster Que ojo, como se ve la cara, eh ¡Hombre hermoso! ¡Hombre nalgón! Lamentablemente no la puedo ver Si no hasta cuando se cumple al mes Pero bueno, ahí le vamos a estar haciendo otro video Tenemos más skins, más skins ¡Uy! Aquí hay una de Car bastante bonita, eh Aquí hay una de Chuk ¡Doctor Chuk! ¿Vale? Es un doctor loco Me parece bien Pero no creo que tenga que ver con la temática de superhéroe ¡Yanet, voz de la justicia! ¿Vale? Esta la verdad parece muy bonita Mira, aquí tenemos un robot superhéroe guión Vale, esta se ve interesante Fallen Hero Yanet Madre mía, ¿cómo se ve la skin, no? O sea, ¿cómo se ve ya de por sí? O sea, oye, me interesa ¿Qué digo viejota? ¡Qué chuleta! A ver, he visto más skins de Yanet Que de Otios, la verdad Aquí hay alguna Mira, aquí hay una de Chuk Pero, o sea, como que deja mucho que desear Y luego las de Car Si es como que... También ¡Uy! ¡Horroroso! Recordemos que apenas están subiendo las skins Así que bueno No esperamos unas joyas interesantes por acá Yo la verdad no sé para qué están haciendo skins Si ya sabemos cuáles serán las ganadoras Pero si tú quieres participar en la campaña Tienes tiempo para subir tu skin Y esperemos que le vaya muy bien Ya en un mes estaremos haciendo otro video Donde estaremos viendo las mejores skins Así que... ¡Ojito para un mes, eh! ¡Suscríbete para que la skin ganadora no sea borrada! Ahora estaremos hablando de la Violeta Championship ¡Ojo al dato, eh! ¿Qué pasa? Que pues este fin de semana vamos a tener otra vez live El 20 a media noche El 20 a las 5 y media de la mañana El 21 a las 9 de la mañana Y otra vez el 21 Pero ahora a las 2 y media de la tarde ¡Anota eso! ¡Anota eso! Y sí, estoy hablando del horario de México No estoy hablando de los otros países Sino de mi horario de México Si tú quieres investigar Ve a esta página web Para que tú puedas ver y checar Cómo serán los horarios Más aparte, ¿qué te conviene? Que entres a la Violeta Championship Porque vas a recibir algunas recompensas ¡Perfecto! Es muy común que ya estén dando recompensas Y literalmente todas las que están ahorita marcadas Son las que yo he conserido Tú no las has conserido Las puedes conserir en este fin de semana Pero si tú ya conseriste la última Que fue un icono de jugador Que fue este Que la verdad está bastante chulo ¡Así es! Donde podrás conserir nueve startups Y también un SPI Que el SPI es de una moneda antigüita Con la copa de la Violeta Championship Así que, oye La verdad está bastante bonita Si tú no sabes cómo la puedes conserir No te preocupes Te vas a esta parte donde dicen Que las predicciones están cerradas Le vas a dar click a tus predicciones Y te va a salir todo esto A una hora o unos minutos Podrás acceder a esto En donde tú vas a estar pereciendo Que equipo va a estar ganando Y si el atinas Vas a ganando puntos Y esos puntos van a ir sumándose Hasta que tú vayas teniendo las recompensas Soy feliz, soy feliz, soy feliz Como una lombriz También te conviene ver el directo Ya que hay algunas preguntas O cositas que pueden venir ahí Para que te den más puntos Si tienen alguna duda Me lo pueden dejar abajo en los comentarios Más aparte que en la descripción Va a estar la página web del evento Ya saben amigos Si no estás suscrito a este bonito canal Suscríbete ya Y también deja un pedazo de like Recuerda que estamos más activos En los directos y en los shows Así que para que no te pierdas nada de eso Activa la campanita Les mandamos un saludo especial A todos los que son miembros del canal Por lo mientras Nos estaremos viendo Para el próximo video ¡Suscríbete al canal!